¿Cómo están amigos de Espelas y Caballos? Pues ven este 26, 26 de diciembre por ahí andan las cámaras de Espelas y Caballos en la boda de José Armando y Luz Aida Ahora sí por ahí viene siendo en Negritas, Guadalcázar, San Luis Potosí A eso de las 2 del mediodía será por ahí la misa en Nuestra Señora de Guadalupe ahí mismo en Negritas, ahora sí de Guadalcázar, San Luis Potosí Posteriormente a la 1 será ese rico y tradicional chocolate Y bueno, eso de las 3 de la tarde por ahí será esa rica comida del Rancho Oiga y por ahí estará amenizando el mariachi Alma Potosina de San Luis Potosí Y de las 8 en adelante por ahí será el bailongo con increíbles El gigante de la Huasteca Potosina Invita a la familia Limón Llamas, ahora sí por ahí le mandamos saludos a los padrinos Ahora sí le mandamos saludos por ahí a los padrinos Antonio García González y María Llamas Cruz Un saludo por ahí andan las cámaras, puertas y caballos Este 26 de diciembre, boda de José Armando y Luz Aida Ahí viene Gritas, Guadalcázar, San Luis Potosí Diosito me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza